Estás escuchando al DJ más caliente, DJ Oscar Dredd, DJ Brandy Bass, el que mezcla y te mueve all night long, DJ Bronco, el macho que manda en la pista, DJ Andy Mix, lo más nuevo fuera de este mundo, rumbera.com, todo el día, toda la vida, radioamerica.net, pásale bien, escúchalo mejor. Tu cuerpo y tu alma sentirán la vibra de NYDJs.com.